Hoy puede salir el sol Si prefieres, hoy será un día mejor Si tú quieres, no hay por qué Cerrar nuestros ojos El universo es para ti Si te atreves, si te atreves Ve y corre, salva Que crea un mundo aparte Pintando de libertad Ve y levanta el vuelo Surca un nuevo cielo Regresa para soñar Aquí es tu hogar Hoy puede salir el sol Si prefieres Hoy será un día mejor Si tú quieres, no hay por qué Cerrar nuestros ojos El universo es para ti Si te atreves, si te atreves Ve y corre, salva Que crea un mundo aparte Pintando de libertad Ve y levanta el vuelo Surca un nuevo cielo Regresa para soñar Aquí es tu hogar Hoy puedes salir Hoy puedes salir Hoy puedes salir Hoy puedes salir el sol Si tú quieres, si tú quieres Tienes en la ciudad Hoy puedes salir Hoy puedes salir Tienes en la ciudad Hoy puedes salir Te atreves, si cerrar Y Abojo Con Tienes en la ciudad Cuatro Y Tienes en la ciudad Tienes en la ciudad Seca Hola amigo, soy Guayo y quiero mandar un saludo a toda la gente que sintoniza Under Rock TV y felicitarlos por esta nueva temporada. Resistiré el solitario Con valor al temor Si tú no estás Resistiré El soledad Con valor al llorar Si tú no estás Si tú no estás El tiempo es fe No queda más que estar en pie Si tú no estás Resistiré Una vez más Esperaré Tu luz en mí Yo sigo aquí Infinita sensación Infinita sensación Es tu risa la canción Que ilumina mi existir Si tú no estás El tiempo es fe Resistiré No queda más que estar en pie Si tú no estás Resistiré 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 ¡Muchas gracias! Bien tranquilos, chambeando, haciendo conciertos electroacústicos en guitarra y secuencias, parte de lo que van a ver y escuchar ahora y bueno, terminando la promoción de Hoy puede salir el sol el disco que saque el año pasado y componiendo lo que espero que sea mi próximo material para el 2013 estoy haciendo acústicos privados en casa entran a mi página web guayosai.com ahí está la info, pueden escribir y solicitar un concierto en su casa para cada uno con sus amigos, no algo privado, eso es lo que estoy haciendo ahorita, mientras compongo el nuevo material que voy a trabajar con un productor, por primera vez voy a dejar de producir mi propia música, por fin encontraba a alguien que esté interesado en producirlo, así que espero que eso se pinte bonito. No creo en el tema de sacar discos acá en físico, la verdad que la gente yo creo que no compra discos, prefiero dar mi música a la gente para libre descarga a través de mi web oficial y sobre todo mantener el contacto con la gente en el tema de los conciertos, que es lo que más me gusta. Bien, lo mismo de siempre, creo que en un momento hubo una muy buena intención de unir proyectos y mostrarle al público distintas opciones, pero yo creo que todo sigue igual, lamentablemente no hay una difusión en medios, en radio, la gente que organiza conciertos quiere que toques gratis en los conciertos porque te meten al floro de que te conviene o es promocional y todo eso. En ese caso a mi me tiene sin cuidado, yo la verdad que no espero sonar en radio, alguna vez soné, no me quite el sueño, yo hago música para la gente, no para la radio y en primer lugar hago música para mí, entonces trato de ser feliz con lo que hago, manteniendo el contacto en público, tocando en todos lados, tocando hace poco en Villa María del Triunfo, me voy a Los Olivos, la semana pasada son Los Olivos y trato de mantener un ritmo de tocadas mensual para llevar mi música a gente nueva sobre todo, que es lo que más me emociona y me motiva. Amigos de Ander Rock TV, somos Estado de Sitio, mandamos todas nuestras energías para ir para adelante. Hola amigos de Ander Rock TV, somos Embranity Blanket y queremos mandarle un saludo a todos. Hola, somos 40 gramos y estamos aquí en Ander Rock TV. Somos Teo y queremos mandar un saludo muy especial a Ander Rock, sigan viendo Ander Rock. Ander Rock, soy yo y les mando un beso enorme. Hola Ander Rock TV, somos los amigos de nadie. Nosotros somos Arsenal, un saludo para Ander Rock, toda la gente que sigue el rock peruano. Un saludo para Ander Rock, Ander Rock, feliz cumpleaños, pasa el **** mal. Un saludo para la gente de Ander Rock, acá, aquí, que es Richard. Un saludo para Ander Rock TV. Un saludo para Ander Rock TV. Un saludo para Ander Rock TV. Ander Rock, siempre apoyando el rock nacional. Muy pronto, somos Locomotor. Hola amigos de Ander Rock, somos Los Jacks. Somos 6 volteos aquí en Ander Rock TV. Nosotros somos Malibu. Y les mandamos un saludo a toda la gente de Ander Rock. Hola, soy Gerardo Manuel. Y les mando un saludo muy grande desde Ander Rock. Gracias por estar con el rock peruano. Rácil, en pleno, para Ander Rock TV. Para toda la gente de Ander Rock, vamos a hacer la vida. De Ander Rock TV, les mando un abrazo muy grande. Soy Pela Madomiño. Soy Julio Pérez, cantante del Grupo Lazarita. Y quiero enviar de parte de toda la banda, un gran saludo para Ander Rock. Ander Rock TV, siguen jodiendo, carajo, todos los días. Chévere. Primero, agradecer por el apoyo de Ander Rock TV, que siempre ha respaldado mi trabajo. Soy fan también del programa. Y en segundo lugar, invitar a toda la gente nueva que no me conoce, y a la gente que ya me conoce, a que visiten mi página web. Creo que ahí está toda la info. Está el Facebook, YouTube, Twitter, todas las jaranas. Y nada, mantener siempre la humildad y seguir avanzando y tratando de colaborar con todos los músicos que no se puedan. Es mi onda más. A veces prefiero estar a solas con la soledad, por las tinieblas viajar, con mis fantasmas hablar y sentirme bien. Y sentirme bien. Y sentirme bien. Y sentirme bien. A veces prefiero estar en una danza de luz, girando sin ningún control. vibrando en el resplandor, y sentirme bien, y sentirme bien, y sentirme bien, y soy el crepúsculo, el sol, el alba, el amanecer, entre las nubes y el mar, soy presa, soy cazador, soy el crepúsculo, el sol, soy el alba, soy el amanecer, entre las nubes y el mar, soy aquel grito, aquel rumor, a veces prefiero estar, flotando sin gravedad, silbar una vieja canción, para con ella escapar, y sentirme bien, y sentirme bien, y soy el crepúsculo, el sol, el alba, el amanecer, entre las nubes y el mar, soy presa, soy cazador, soy el crepúsculo, el sol, soy el alba, soy el amanecer, entre las nubes y el mar, oye aquel grito, aquel rumor, que el amo cuá التي se�a debe de 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 tu vida, es sufic momentala, soy el latín, alba, oye aquel si tu sentirme bien, y sentirme bien, y sentirme bien, y sentirme bien, el amor absolutely tan mal y sentirme bien, llamaria, ¡Vamos! ¡Vamos! Sábado 28 de julio Fiestas patrias con feriado largo Trago corto, presentando su nuevo álbum Canciones absurdas para mentes retorcidas Bismarck, vocalista de recarga Presentando su álbum como solista El Club de los Bastardos Dufonía, el último concierto Héroe inocente Cigarro y licor Faltan sola rienda de mi corazón Cantinero No se refirá 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 Cuarenta gramos Silencio cuando sueñas Fue más que un justito Puedo mentir Silencio atrapado Silencio la regla Donde nos aprendimos Que no ha conocido Se vende Aeropajitas Blister MUTEQI Rafa Raes y los Paranoias Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo soy Lo que estoy viendo Lo que estoy viendo soy No sabe, no opina Jankenpunk, destructor de almas La maldita costumbre, hasta aquí no más La dosis Dead to Sin, Dead Season Mandrágora Preventa, A15 Lucas Discoteca Paraíso, kilómetro 6.3 Lugar Discoteca Paraíso, kilómetro 6.3 A 5 minutos del Estadio Monumental La maldita costumbre, hasta aquí no más La maldita costumbre, hasta aquí no más